hola chicas estamos en bilbao y estamos en el hotel que es un poquito raro sabemos desde aquí el samomés bajamos y lo vemos entonces yo os diré qué tal el hotel a ver en verdad no era barato el estadio balón largo en profundidad para durif a durif puede llegar se la va acabamos de ver el museo y ahora vamos a ver el estadio dios venga dale ahora después yo vale cero puntos ahora yo impresionante claro acércate más pero tú no eres absurda mira aprovecho para enseñaros el look del día en el estadio llevo el bolso de michael kors que lo llevo al revés después llevo esta camisa que es azul de rayitas de zara este top básico de zara estos pantalones y este jersey que es muy mono lo que pasa ahora no sé que es de rey noas y ya os lo enseñaré porque tengo que hacer un hall con todo y las copias pues este es el look mirar chicas acabamos de salir del samames y vamos a ir directamente ya al hotel hacer el check-in que lo tenemos a las dos y después a comer a un restaurante que se llama la viña del ensanchi vamos con primeros platos esto es huevo por ahora lo pongo todo por aquí lo que es porque exactamente no no sé qué es esto es la parrillada de verduras qué rico costillas costillas con salsa de barbacoa y algo más y eso es cebolla aunque sea rosa que parece de nalgas o jengibre y ahora una panchina como si yo lo pongo por aquí lo siento pero es que no tengo ni idea cómo se escriben y cómo se dice bien pero bueno parece que es tipo de aquí no sé si estoy hablando con mucha razón mirar qué guay esta plaza es una de las principales de bilbao bueno chicas hemos venido a cambiarnos y asearnos un poquito al hotel porque vamos a quedar con una seguidora aquí que vive por aquí así que nada chicas voy a darme un poco de chapea y pintura y nos vamos vamos a coger el metro y vamos a encontrarnos con anny que es la chica con la que vamos a quedar que el seguidor a mí y me ha recomendado un montón de cosas de aquí y al final me ha dicho nos conocemos y yo pues vamos a conocernos y a tomar un café vale a ver estoy con anny que es una seguidora que bueno mirar qué regalito lo vamos a abrir juntos a ver mirar qué cosito todo lo que nos gusta que es todo qué guay por lo que me gusta es que es capaz de transmitir a través de la pantalla mira posits con medicatoria para el escritorio con un autor es un amor me encanta Son buenísimos Es un trébol De cuatro bajas de la suerte Como la que tenéis vosotros Me ha pido el trébol Son buenísimos Me encantan Muchas gracias Bueno chicas Ya me he despedido de Anne La verdad es que es un amor Es increíble, una chica increíble Me ha encantado conocerla Rubén y yo estamos en shock todavía De lo buena que ha sido con nosotros Nos ha explicado un montón de cosas Nos ha recomendado un montón de sitios O sea, de verdad Que para mí Se me ha hecho llorar Todo más buena Ya para mí es como una amiga igual Totalmente Así que nada chicas Yo la verdad es que siempre os digo Que si puedo conocer pues mucho mejor Incluso si después me puedo hacer amiga vuestra Pues mejor aún Y nada pues eso Estoy súper contenta Y súper feliz Y que le mando desde aquí Un beso enorme Y nada eso Vamos ahora a cenar En uno de los sitios Que nos ha recomendado Anne Que es el Kerren Y Rubén es que le apetecía un pedazo de chuletón Y ahora os enseño bien el sitio Y eso Ahora os enseño también la comida que vamos a pedir Porque a él le han gustado los espárragos Pero a mí no me gustan tanto Prefiero pues carne o otra cosa Pero son en tempura No, pero que la carne es segura Espárragos con montana Ya, pero en tempura es con verdura No, en tempura es el rebozado este Como lo de Shaona Vale, bueno Pues a lo mejor me lo pienso Mirar espárragos en tempura Y esta salsa que no sabemos qué es Como quema Claro Pimientos, patatas Y la carne Pedazo de chuletón, ¿no? Sí Madre mía Nos han traído aquí el fuego y todo Hola chicas, buenos días Bueno, mirad mi funda nueva De la Casa de las Carcasas Es precioso Nos vamos a desayunar ya Vamos a empezar con el segundo día de Bilbao Y hoy también iremos a Getsu Seguramente Que es un sitio muy bonito Que nos recomendó ayer Anne Y nada Ahora después os enseño mucho mejor el look De hoy Y me he recogido el pelo Porque parece que va a hacer un poquito más de calor Según Rubén ¿A que sí? Bueno, según el tiempo Rubén es el meteorólogo Dios mira tu móvil y te está enfocando a ti No para de rirse de mí Vamos a ir a ver Primero el río Y el pupi El pupi El pupi Ella si no, el pupi no está tranquila Sí, porque hay que ver un mimi de flores Aunque no sea un gato Pero es un mimi de flores No Pupi Mirar que guay Y así es como se vería todo lo que hemos hecho Pero por arriba Nos hemos comido todo antes de enseñaroslo Son pinchos Ahora os explico Bueno chicas Estoy en el aseo del sitio que hemos venido a comer pinchos Y hace un montón de calor Y por eso me he puesto aquí la americana Y bueno, llevo una camisa Que no os he contado Llevo una camisa de Zara Después en las gafas de Zara Estos shorts Que son de polipiel De Primark Los mocasines Que son de De mezca De ahora También Y los calcetines de Primark Y ya el bolso de Michael Kogos Y esta blazer también de Zara Así que nada, eso La pieza de pull Bueno chicas Os voy a hacer el room tour Porque hemos venido Porque me dolían ya Los mocasines Y digo Pues venimos Descansamos un poco en el hotel Y como nos han hecho Ahora que me hay todo eso Que hoy también nos quedamos a dormir aquí Pues os hago el room tour perfecto Así que bueno Os presento Las pedazos de botoncinas Que hay aquí Vale a ver Es una Un poco caca en realidad A mi no me gusta mucho el hotel Pero bueno No está mal Tenemos aquí un espejo Que ese espejo está súper bien Está súper bien Porque te ves entera Después esto da un patio interior Aquí hay un escritorio Que encima nos han dejado Galletas amarillas Con café Y tazas Que no vamos a utilizar Pero bueno Y nos compramos ayer esto En realidad Bueno yo compré esto Y Rubén se compró Dos palmeras de chocolate blanco No yo me compré verduritas Mentiroso Y por si por la mañana O por la noche Nos apetecía En plan guarrería Pero al final Mira Es que ni están abiertas Y bueno He dejado ahí mi bolso Pero el escritorio este Que vamos No sirve para nada en realidad La tele muy grande Muy mona Pero no la hemos enchupado todavía La cama Es enorme Es súper cómoda Porque anoche dormimos súper bien ¿No es que sí? No te va a dios Bueno Seguimos Por el aseo Bueno El armario este Intento el armario No tiene puertas Pero bueno Ahí tenemos la nevera Y aquí hemos colocado Pues la ropa un poco Como hemos podido Y este método armario Me parece horrible Siempre me ha parecido horrible Este método armario Porque qué sentido tiene Si quieres coger algo de atrás O cuando puedes Tienes que quitar todo lo de adelante No tiene sentido Bueno Bueno Seguimos La fe está muy guay La verdad Me recuerda mucho a mi casa A nuestra casa Porque esto Es igual Bueno igual No es igual obviamente Pero que la bañera Es de este estilo Y está muy chulo Y está muy chulo Está así Muy moderno Muy negro Blanco Y ya está No tiene mucho más Secador Se tiene todo El aseo me gusta bastante Y está bien Está todo limpio Y ya sería Hola chicas Nos hemos cambiado Hemos estado en el hotel Y me he puesto ahora El vestido este La camisa que llevaba antes Pero abierta Y las converse Porque estaba Hiper cansada El vestido este es de Zara Y vamos a A ver qué son Y mirar Hemos bajado por estas casitas Que son buenísimas Me han encantado Es todo súper guay Sick of being the monster Out of my head Under my bed Think you're something Out of my nightmares See me right there But if I lay down And I play dead And I stay dead Then will you get bored A kill Hola chicas 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 Mira Los mejores niños del mundo Nos los vamos a comer Como dicho En Que ya aburrido Momento serie En el hotel Vamos a ver El love kingdom Buenos días Bueno hoy es el tercer día Que estamos aquí En Bilbao Y vamos a pasar La mañana a Bilbao Vamos a desayunar Por el centro Vamos a ir a La cosita esta Que ayer no nos dio tiempo Que no me acuerdo ahora Como se llama Rubén Como se llama Rubén El fonicular Y Siempre necesita Rubén Para que me recuerde Las cosas Y Después nos vamos A Vitoria Y a lo mejor Pues veremos Un poquito De centro Y ya después Nos vamos De vuelta A Madrid Así que nada Chicas Vamos a empezar El día Mirad Que guay Esta zona de la ría Vamos a ir para allá Para desayunar Aquí está Para de amarillo Y yo de verde Mirad chicas Vamos a desayunar En el Tilo Y es muy guay Porque mirad Donde estamos Mirad Que vistas Tenemos Me muero Y vamos a desayunar En estas mesitas De aquí Y ahora aprovechando Rubén Me hace alguna fotilla Si hombre Si Mirad Que buenísimo Tostadas De tomate Esto es de banana Bicocho Mirad Cheesecake De lotus Y esta tarta De qué era De especulis De especulis Mirad chicas ¿Veis aquello? Pues vamos a subir Por ahí Que eso es un funicular Que sube Hasta allí arriba Y hay un mirador Que guay Toda esta zona Es súper bonita Acabamos de desayunar Y nos vamos a ver El funicular Y nada Os he enseñado Estas calles Que son preciosas Y Y no sé A dónde nos va a llevar El funicular Nos dijo Ane Que era un sitio Muy guay Porque era como Un mirador Pero que no había Mucho más Y ya después de ahí Volveremos al hotel Que hemos dejado Las maletas En una ¿Dónde las hemos dejado? ¿Cómo se llama eso? Consigna Consigna Pero bueno Yo lo Yo llamo Taquilla Taquilla Y Y después Iremos a Vitoria Que tenemos un bus Que tarda una hora Que después os digo Cómo lo hemos cogido Bueno No lo hemos cogido Pero ayer lo miramos Y se puede coger online Imagino que la estación De Intermodal De Bilbao Se puede coger Que creo que es la única Que hay Mira ¿Aquí el primero? ¿O no? O aquí O aquí ¿Aquí el primero? Mira Estamos en la Archanda Y es un parque centenario y es subiendo al funicular y mirad que guay hace un dientecito lo escucháis y aquí es de donde se coge es súper grande bueno chicas se nos acabó bilbao estamos en la estación de autobuses esperando a que nos pongan el horario y cuando nos podemos ir y nada saldremos en un bus a vitoria y de victoria iremos a coger el tren para ir a madrid todavía tenemos alguna orilla bueno no sé si porque tardamos una hora de bilbao a vitoria y después en vitoria a lo mejor podemos ver una hora dos o así si dos horitas así la zona de allí y ya después nos iremos a renfe el renfe no a la estación al ave y nos vamos ya para madrid llegaremos tarde no era las diez y media por ahí bueno después no se puede contar más estamos en vitoria bueno sólo estamos en la estación de autobuses y ahora vamos a intentar ir hacia el centro porque no sabemos cómo vamos a entrar a la plaza de españa de vitoria me recuerda mucho alicante esto mira chicas la mimi la estamos viendo desde el móvil vamos a decirle algo venga y mi amor ven aquí ven aquí ven ven aquí ay hola nena mira cómo se pone parece un perrillo vamos a ver